Para que el pueblo de México sepa que nuestra lucha es por la vida, que haber ido a ver una marcha el 12 de octubre porque dice que hay que celebrar a los pueblos indígenas, esta es la respuesta. Por denunciar el descojo, por denunciar que no hacen su trabajo, esta es la respuesta que estamos recibiendo, golpeándonos con granaderos, porque este es el gobierno lo que sabe hacer. Este mal gobierno y los que se fueron y los que van a venir son los que saben hacer. Por eso hoy estamos aquí y le decimos que no nos rendimos y le decimos que no les tenemos miedo, que vengan y aquí estamos. Los pueblos jamás han tenido miedo, por eso hemos resistido 531 años. Si ellos creen que nos vencieron, que nos conquistaron, se equivocaron. Y si hoy piensan que nos vamos a rendir y que vamos a decirle hasta aquí, pues no, se equivocaron. Ahora sí que vengan y queremos que Martín Batre nos dé una respuesta, nos dé una cita y que nos escuche, que nos dé soluciones. No queremos los miles y cientos de granaderos que nos enviaron, queremos respuestas y soluciones. Sí sabemos entender, somos indígenas, pero somos civilizadas. La Comunicación Gracias.